Decir categóricamente que tú vas a solucionar el tema del drenaje en la capital siendo un alcalde es una promesa grandilocuente, hiperbólica, que solo puede reflejar un, yo no diría interés desmetido en ganar, sino básicamente un deadline por tú darte a notar, llamar la atención, competir contra otro candidato, colocarte porque la realidad es, y esto lo sabe Domingo Contreras mucho mejor que yo, él lo sabe perfectamente, resolver el tema del drenaje en el distrito es un asunto tan complejo que le queda corto a una alcaldía. Para que usted comprenda esto, el grueso del gasto de una alcaldía se va en nómina por el tratamiento político que se le da a la alcaldía. O sea, en una alcaldía no queda mucho presupuesto para usted invertir cientos o miles de millones de pesos en un proyecto macro como la adecuación y el funcionamiento en buenos términos de un drenaje. Eso es algo que, que si excavar, que si las tuberías, que si los estudios, en fin, o sea, él lo sabe mejor que yo, por la milla, porque él es el experto en ese tema. Pero de repente sale sacando cabeza, queriendo adjudicarse desde el ayuntamiento, la capacidad de resolver eso, cuando él sabe que no es así, se necesita el interés, el apoyo y los recursos del gobierno, del estado para resolver ese tema. Y ahí tenemos un componente político que él no dice y que, siendo justos con Domingo Contreras, le trasciende a él. Ningún presidente va a aportar los fondos para resolver ese problema porque el presidente de turno lo va a ver como un favor que le está haciendo a ese alcalde o alcaldesa para que se catapulte políticamente y más adelante sea su competencia. Ese es el aspecto político que siempre va a estar ahí. El presidente se va a decir, ok, vamos a trabajar con fulano que es, incluso siendo un alcalde de su propio partido, no lo va a hacer porque él sabe o siente que es ineludible que ese alcalde de turno use eso para proyectar su propia imagen o perfil político, ya sea para hacerle sombra a él o para hacerle sombra a sus candidatos, los del presidente. Esa es la faceta política del tema. Ahora bien, no sé si ustedes se han percatado de que este asunto de tener a Domingo Contreras compitiendo contra Carolina Mejía al tiempo que Vinicito Castillo se disocia de Leonel y le declara la guerra lo que ha hecho es, en términos prácticos, hacer que Vinicito Castillo, el hijo de Don Vinicito Marino, Vinicito Castillo, que todo el tiempo ha estado en pugna con Hipólito Mejía, desde luego incluyendo también a su hijo Vinicito, de repente ahora este último está haciendo una labor que lo hace quedar como un agente de Carolina. Da la impresión de que al menos con Carolina Mejía, Vinicito se está llevando espléndidamente bien. ¿Quién lo diría? Ver a Vinicito Castillo coincidiendo en intereses políticos con Carolina Mejía, la hija del expresidente Mejía, que tanto, tanto fuego cruzado suscitó entre este y el padre y en consecuencia el hijo, quienes escribían al expresidente Mejía en poco menos que la encarnación de Lucifer en la tierra. Ah, pero ahora, ver a Domingo Contreras haciendo el joint venture con Omar Fernández, el hijo del hombre que, según dice él, pactó con el Danilato, qué sé yo, la mafia, bla, 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 compitiendo con Carolina, la hija de Hipólito, y él atacando a Domingo Contreras. La conclusión de eso es que estamos ante un hecho totalmente insólito, totalmente fuera de guión en la política dominicana. Vinicito, el hijo de Vincho, haciendo causa común con Carolina Mejía, la hija de Hipólito. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en Circuito Cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Juana Bautista Costa, tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa, tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana, tengo dos nietos que están en la escuela, le preparo su desayuno, ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Ay, yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso, nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego, yo juego el agarra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí, yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree, estaba como en shock. Y me pongo a buscar, le digo, ay Dios mío, yo no salgo el tique. Por ningún lado aparecía el tique. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá, apareció el tique, digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande, remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y veis si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando el agarra cuatro. Ay, porque el autodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al autodón. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen el agarra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del autodón. ¿Qué? ¿De el autodón? No, no, no. Él actuó inmediatamente. Yo pensé que había pasado mucho tiempo con la entrevista de Guerrero. Este caso debe interesar mucho a los estudiantes de periodismo. Y este caso, algunos profesores, que le pongan atención a esto, porque sería una muy buena clase de periodismo en las universidades. Llevar este caso y llevar el reportaje de 15 minutos que hizo Alice Ortega, porque tiene todos los elementos periodísticos de cómo se manipula una información, cómo se hace un reportaje estratégico para sacar un beneficio. Aquí vemos a un señor que, por los motivos que sea, ya sean motivos personales, dio esta información, hizo esta denuncia, que es lo que más nos debe importar a nosotros, no es el hecho de que lo hizo por despecho, no, nada de eso. Porque, total, aquí los que ajusticiaron a Trujillo lo hicieron por sus intereses personales y son héroes nacionales. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa es la denuncia que hace este señor de que la ex-cónsul de la República Dominicana, madrastra del presidente de la República, estaba vendiendo visas dominicanas en España. Eso es lo que debe importar. Este señor va a dónde, dónde quién, el referente, uno de los referentes del periodismo de investigación en la República Dominicana, Alice Ortega, y le va con los datos. Alice Ortega se muestra extremadamente interesada por los datos. Le pide datos a ese señor, como tú bien acabas de decir, duran horas hablando por teléfono, y no solamente eso, sino que la empresa de Alice Ortega hace una inversión costosa en seguir recopilando información de este caso. Va a España. Eso cuesta dinero, ¿ah? Una movilización así. Sí. Va a España, dura dos, tres meses investigando este caso, para al final, entonces, sacar. No, seis meses duró. Bien, para al final, eso había que pagarlo la empresa de ella, y había que sacar ese dinero, porque esto es un negocio, ¿no? Va a España. Para al final, ¿qué? Sacar un reportaje de 15 minutos, donde lo que se ve claramente es una desacreditación de su fuente. Dice, este señor tenía problemas de consumo de drogas. Obviamente, ya tú sabes, o sea, ¿qué queda en la mente del espectador? No, este tipo, esta denuncia no es pura. Este señor, este señor tenía denuncias de violencia de género. La afectada tuvo que verse en la obligación de mandarle a poner un grillete. Cuando ya el charro dijo aquí que el grillete fue los abogados de Emanuel Valiente, quien le dicen a la jueza, oye, ponme el grillete para que te des cuenta que la que me está acosando es ella. Y, supuestamente, el señor tiene pruebas de todo esto. Y creo que no se va a atrever a decir una mentira así, porque ya este señor está trabajando con la fiscalía, las autoridades españolas, y le ha dado todas esas pruebas. Él no se va a poner a hablar mentiras ahora, porque sería él, entonces, desacreditarse él ante las autoridades españolas, donde él está en algo delicado. Él está obligado a decir toda la verdad. ¿Saben por qué? Porque si no, puede ser acusado de cómplice de esta señora. Y él es español. No, 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 no solamente eso, sino que a él sí le pueden armar un proceso penal, a diferencia de ella. Exacto. Él es el que está riegando la paz. Entonces, él no puede estar hablando en los medios y estar diciendo mentiras, ¿no? Y más diciendo que tiene las pruebas ahí. Él dice que le mandó videos, conversaciones, todo, a Alicia Ortega, y nada de eso lo vemos en el reportaje de Alicia Ortega. Lo que vemos claramente es, lo repito, un reportaje para desacreditar esa fuente. Y a mí me queda totalmente claro, siempre lo ve, empecé a sospecharlo y después lo veía muy claro. Estos periodistas de investigación, lo que son, son unos comerciantes, mercenarios, que lo único que buscan es el dinero. Pero cuando un agente le lleva una denuncia, un agente afectada le lleva una denuncia, la ven y dice, bueno, ¿qué tiene más valor? El que yo saque este reportaje o contactarme con el victimario a ver cuánto me da para que yo no lo saque. Eso me queda claro a mí. Esto pareciera, por lo que dice Maracayo, es que para los estudiantes de periodismo, que deben conocerlo muy bien, el famoso caso Watergate, el que hizo saltar de la presidencia, el caso de espionaje de Richard Nixon, imagínate que el informante, llamado Garganta Profunda, como la película aquella, le dio toda la información, y entonces esos dos periodistas del Washington Post, me parece, entonces decidieran hacer un reportaje sobre el informante, sobre Garganta Profunda, y desacreditándolo. Garganta Profunda, ese tipo era un alcohólico, ese tipo un dañado. Entonces hubiera quedado Richard Nixon, a pesar de ese delito que cometió, porque fue un delito que cometió de espionaje el presidente estadounidense. Imagínense eso. Eso precisamente es lo que hacen nuestros grandes periodistas en República Dominicana. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, y sobre todo, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Me voy.